Muy buenas chicos, bienvenidos a FDOTAL. Justo al término del Gran Premio de China se vivió una guerra que data del 2021 y que continúa muy presente a día de hoy entre Mercedes y Red Bull, aunque en la actualidad lamentablemente solo pueda darse fuera de las pistas, ya que dentro están a una gran distancia. Más concretamente lo ejemplifican Toto Wolf y Christian Horner, que siempre han tenido sus más y sus menos, como ya demostraron en aquella reunión de los jefes de equipo para modificar las reglas tras el Port Poising que apareció con la nueva generación de monoplazas en 2022 y que pudimos ver en Drive to Survive. Si tienes un problema, cambia tu jodido coche, le decía a Toto Wolf, el team principal de Red Bull en una acalorada discusión. Al más mínimo tema, la confrontación está asegurada y las pullitas una constante. Ahora es por Max Verstappen, tanto privada como públicamente, Mercedes ha dejado muy patente que quiere ir a por el piloto holandés, que quieren que sea el reemplazo de Lewis Hamilton, viendo la guerra interna en Red Bull como una posibilidad de pescarlo, dándole un cheque en blanco y asegurando que van a esperar por él lo que haga falta. Es la prioridad y mientras haya un mínimo de esperanza van a seguir ahí por él. Algo poco común en Fórmula 1 y menos en equipos tops, dar esta sensación como de, entre comillas podríamos decir, arrastrados. Pero es que Mercedes ahora mismo no está en situación de andar de subidita por el paddock, al contrario, están necesitados de un impacto mediático y deportivo que genere un hype entre el fanático de Mercedes, entre el aficionado de la Fórmula 1 por las flechas plateadas que se ha perdido, debido a los últimos errores en el diseño de sus monoplazas y el mazazo público que fue ser abandonado por tu piloto abanderado, por tu estrella, por Lewis Hamilton. Le volvieron a preguntar, tras el gran premio de China sobre Verstappen, si había alguna novedad al respecto, y Toto sigue esperando la decisión del holandés. En cuanto a Max, hay muchos factores que influyen en la decisión de un piloto de unirse a un equipo. Claramente, cuando lo miras desde el punto de vista racional, puedes pensar en el coche más rápido en manos del conductor más rápido, pero no creo que esa sea la única razón por la que eliges quedarte donde estás. Algunas personas también consideran otros factores y creo que Max tiene más profundidad en ese sentido, que no solo para el holandés sería eso lo único importante. ¿Podremos convencerle? No creo que sea una cuestión de convencer. Creo que Max conoce el automovilismo mejor que nadie y tomará las decisiones que consideren adecuadas para él. Y creo que algunos factores influyen, pero eso es lo que hará que otras fichas de dominó caigan más adelante. Todos están esperando lo que hará. Pero claro, con el rendimiento tan pobre como el que están demostrando en estos últimos años, esta deportivamente puedes darle más poder, puedes darle incluso una casa a algún repudiado de Red Bull, como pueda ser Helmut Margo. Como él mismo dijo en su momento, si viene con Helmut, pues bienvenido todos, aquí tenéis cabida todos, dinero, una posición de embajador de la marca incluso, pero deportivamente, pese a, como dice Tutu Wolf, no ser lo único por lo que seguía Max, según lo que él cree, la seguridad que transmiten es 0,0 en este sentido y debe haber un mínimo. Y eso quieren cambiarlo inminentemente, pero sobre todo apuntan a su gran baza para convencerle en este sentido, la nueva generación de monoplazas y arquitectura de unidades de potencia, que llegará en 2026, donde Mercedes, según todas las filtraciones, esto parece una realidad, vuelve a ir a la cabeza en su desarrollo, lo cual haría que al menos en ese campo partieran con ventaja, un campo para nada desdeñable. Ahí los alemanes son un seguro de vida, como han demostrado en toda la historia de la Fórmula 1, especialmente, como no, en esta era híbrida de propulsores. Creo que es una cuestión de cómo perciben el futuro, cuál creen que es mejor para ellos, considerando muchos factores, y creo que estamos en una muy buena posición para 2026. Somos ambiciosos con los objetivos que nos hemos fijado para el tren motriz, las baterías y el combustible, y creo que, si podemos producir un chasis decente, tendremos una buena propuesta de valor. Para convencerle, saben que con el presente deportivamente es imposible, porque no existe ese mínimo, pero sí puede haber una oportunidad si le enseñan los datos y la ambición del proyecto para 2026, que está aquí a la vuelta de la esquina. Parece lejano, pero claro, va pasando el tiempo muy rápido y está ya muy cerca. Y combinado con una suculenta oferta extradeportiva, llevarse finalmente el gato al agua y conseguir convencerle. Algo que al menos inminentemente sería absurdo por parte de Verstappen es pegarse un tiro en el pie deportivamente tras 2026. Y dependiendo de cómo esté ordenada el tablero, ya se verá, ya y sí se podrían pensar en otras cosas. Ahora, en lo que toca centrarse individualmente es en alargar este periodo ganador, que como ya hemos podido comprobar, puede acabar en cualquier momento y nunca sabes qué deparará el futuro en la Fórmula 1. Tal vez nunca vuelvas a disfrutar de algo así. Así que toca aprovecharlo. Aunque el entorno de Verstappen y ciertos valores inculcados a Max pueden hacer tambalear esto y que no solamente se piense en el ámbito deportivo, incluso otros factores puedan cobrar más importancia de la que deberían. George Verstappen sabemos cómo es y con esto también trata de jugar Toto Wolff en esta negociación. Ante tantos comentarios acerca de su piloto, le preguntaron a Christian Horner qué opinaba sobre el tema, aprovechando para meter unas cuchilladas tremendas a Mercedes y a Toto Wolff. A los dos. No desaprovechan una. ¿Por qué demonios te querrías ir de Red Bull? Mercedes es el tercer equipo detrás de sus clientes en este momento. ¿Has hablado de ello con Max? Le decía al periodista. Porque si hablas de ello con él, te dirá que no se trata de trozos de papel. Sabemos que tiene contrato hasta finales de 2028. Se trata de cómo se siente en el equipo y la relación que tiene con el equipo. No creo que los problemas de Toto sean sus conductores. Creo que probablemente tenga otras cosas en las que concentrarse en lugar de centrarse en los pilotos que no están disponibles. ¿Has oído que el contrato de George Russell expirará a finales de 2025? Ya sabes, tal vez no esté tan interesado en quedarse en 2026. El mercado se está moviendo. ¿Cuánto le gustará también este jugueteo a Christian? Hay que decir que razón no le falta en muchas de las cosas que está diciendo. Mercedes en China estaba por detrás de McLaren con amplia diferencia y con Aston Martin hay ahí. Es que no lidera ni entre sus propios clientes, lo cual es algo alarmante y que es una leyenda urbana que se está eliminando gracias a estas actuaciones en estos últimos años. La de que siendo cliente no puedes superar al equipo de fábrica. Es más difícil, pero se puede. Y aquí se está demostrando. Él no tiene ninguna preocupación. Max tiene contrato. Es cierto que ya sabemos que existen muchas cláusulas, que en su caso hay una que claramente dice que si Helmut Marko sale, él es libre también de marcharse de Red Bull, lo cual dejaría la puerta abierta en cualquier momento. Pero por lo que transmite esa seguridad es porque le están dando un coche superlativo. Tienen la sartén por el mango. Eso es así en la Fórmula 1. Este él o este otro, el coche es el que es. Y con ese coche hay poco de qué preocuparse. El que mandas eres tú. Contestaba Horner entrando al trapo ya cansado de tanta especulación con sus pilotos y sus asientos. Porque lo de Checo Pérez, el que cada semana haya un conteniente a su asiento. Hasta Sargent suena. Es que es surrealista. Decía, cuidado, que el contrato de Russell termina en 2025. Tal vez, como sigáis así, no esté interesado en continuar en 2026. A ver si el que se va a quedar sin pilotos eres tú. Amenazante. Como dice, Toto debería estar. Y esto es una realidad más concentrada en revivir su monoplaza que en los pilotos de otros equipos. Porque es el menor de sus problemas de cara al año que viene por mucho que se haya ido Lewis Hamilton. Pase lo que pase, Russell tendrá un compañero talentoso a su lado. Sea Andrea Kimi Antonelli, sea Sainz, sea Vettel, sea quien sea. Pero también es otra parte de su estrategia con este tipo de declaraciones. El fin de semana ha ido como una mierda. Si quitamos el milagro que hizo Hamilton en la sprint, tanto en la clasificación como en la carrera. Esto es un claro. Vamos a desviar un poco la atención. Verstappen por aquí, Verstappen por allá. Dentro de que haya una realidad en ese interés, porque la hay, lo hemos conocido pública, pero también por medio de filtraciones, secundariamente hay otros factores de los cuales te puedes aprovechar como jefe, difuminando responsabilidades y hacia tu equipo eliminando, quitando presión. Una presión que cada vez es más incesante por los malos resultados, mantiendo a la marca en el foco público de una forma medianamente positiva para la situación en la que se encuentran. Dándole valor si eliminamos esto último, Toto sabe que o convence deportivamente en el presente las promesas. Se las lleva el viento o no tiene nada que hacer con Verstappen, porque encima, como comentamos, la guerra interna parece imaginar en Red Bull. Mucho tienen que cambiar las cosas para que sea una opción viable y eso van a intentar con refuerzos, no solo para convencerles, sino para salir del pozo en el que se encuentra con refuerzos muy importantes de los cuales hablaremos en estos próximos vídeos, ya que hay información muy suculenta. Pero vamos a finalizar este vídeo con una surrealista imagen que nos dejó el gran premio de China y que no se vio durante la retransmisión y que ya es el colmo para el hermano menor de Red Bull, para Racing Bulls. Ahí lo estaréis viendo en pantalla, por si fuera poco, entre el bajo rendimiento en Shanghai, que tuvo el VK01, su noda desaparecido, a Ricciardo se lo llevó por delante Stroll destruyendo su carrera cuando estaba haciendo el fin de semana más convincente de lo que llevábamos de temporada. Y con su noda hizo lo propio Magnussen, acabándose en dos coches destrozados. El monoplaza del piloto Nippon, mientras trataba de ser retirado por los comisarios con una grúa, se les cayó, impactando fuertemente contra el suelo, razón por la que este safety car se extendió y que pudo comportar daños adicionales en el VK01 del piloto japonés. Que a ver, no fue desde una distancia muy alta, pero tirar a peso más de 800 kilos, aunque sea desde un metro, cuidado, más con la complejidad que tiene un monoplaza de Fórmula 1 en cada uno de sus elementos. La verdad, a los comisarios chinos se les notó su falta de rodaje tras cinco años sin correrse ahí, entre lo de botas, que se debió a un problema técnico, un problema mecánico que no dejaba poner neutral, pero lo que tardaron en reaccionar fue una locura. Luego para retirar ese coche, el de Magnussen, el de su noda, y las piezas quedaron desperdigadas, arrojando el VK01 al suelo, es que nos tiramos 25 minutos de virtual safety car y safety car para retirar tres coches. Literal. Estamos hablando de casi un cuarto de la duración total máxima de la prueba de una carrera de Fórmula 1. Es una barbaridad inadmisible para la máxima categoría del automovilismo. Pero así fue. Tenéis en la descripción el link de F-Total Store, la tienda oficial del canal. Atención, estamos de liquidación con todo el merchandising disponible en la tienda y en oferta hasta final de existencias, así que aprovecha y llévate lo que necesites de tu equipo o piloto favorito. Ya sabéis, con envíos a todo el mundo, seáis de donde seáis. Déjame en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.